¿Qué tal amigos del internet? Si están viendo este video es por dos razones Una es la primera vez que ven un video mío O dos Les han gustado los anteriores que he subido Así que les agradezco mucho el apoyo Y por eso mismo ha llegado la hora consentida del canal Así es, ha llegado la hora de la comida Y la verdad es que esta es muy poco común Este video va dedicado a mis amigos que se están volviendo veganos Y también a todas mis exnovias que les gusta la pura verdad Hay unos tacos en la Ciudad de México ¿Qué? Ay papá Manejan su taquito de sudadero Con cilantro, cebolla, salto y todo el pedo como debe ser Pero ¡No son de carne! Ya sé, ya sé, suena raro pero así son Así que comencemos Llegó el momento que todos estaban esperando Es hora de viajar en Mapa Y me voy a disfrazar de hipster para pasar desapercibido por la colonia roma Bueno chavos ya llegamos aquí a la taquería Y nos encontramos con Luis ¿Cómo estás? Mucho gusto Oye cuéntanos Tú eres el creador de este digamos que concepto aquí en la Roma Ajá Y cuéntanos, cuéntanos un poquito a la gente de qué se trata esto Bueno la idea básicamente era como traer esta dinámica del puesto callejero De los tacos al pensamiento vegano Poder crear un proyecto que tuviera acceso la gente Y un acceso pues inmediato y muy práctico como es un puesto callejero Y más y en ese no poder comer tacos nunca pues va cabrón ¿no? Exactamente es como tratar de llenar ese hueco que muchas de las personas que pensamos de esta forma O gente que ha nacido vegetariana tenían toda su vida sin pararse en un puesto como es Claro, oye entonces ¿de qué están hechos estos tacos? Tenemos como base tenemos el trigo y la soya y manejamos los quesos que es queso de almendra y queso de soya El pastor y... bueno es que no es carne pero ¿cómo se le podría...? Es de trigo El pastor es de trigo El pastor de trigo es... Sí, digamos que el marinado es la salsa de pastor y el insumo como está, el básico es el trigo Y estamos en la calle, ¿entre qué calles están? Estamos sobre la calle de Manzanillo, casi sin a Chiapas y número, somos un puesto callejero Deberían ponerle un número, vamos a inventarle un número ahorita ¿Qué número te gusta? A mí me gusta... del 60 al 70 Chingue su madre, ese es el número del 60 al 70 Ese es el número, ahí búsquenlo en Google Maps Vamos a ver qué tal está Y ahí estoy viendo el agua, ¿de qué es el agua? El agua, siempre la cambiamos, el agua de hoy es de alfa con guayaba y un poco de limón Y el agua te puse a 10 pesos y el pepillo Ah, fíjate Las veces que quieras tomar Y... Pero por ejemplo si yo no puedo venir y pedirte nada más agua y ya irme, ¿no? Por supuesto ¿Sí? Me de algo pasa absolutamente nada, claro La idea aquí es compartir Muy bien, entonces me puedes dar un vasito... Claro Vamos, vamos a probar los tacos y ahorita les digo qué tal, qué tal están chicos Fíjense que ya habíamos terminado de grabar y platicando aquí con nuestro compadre Luis nos decía No, pues si piden un Big Bebe Big Bebe se llama Y lo describió de una manera que lo tuvimos que volver a grabar Bueno, más bien lo vamos a grabar porque se escuchó bastante rico, así que ahora sí Así como nos lo dijiste A ver, ahí va Igualito, dilo El Big Bebe es una mezcla de solero, alambre, salsa de soya, piña de la plancha y queso Nada más que cuando nos lo dijo a nosotros está listo así Hasta lo sabore Sí, hasta nos acaricio Y todavía como que le dio pena, pero... Pero se escuchó bastante, bastante sabroso, yo creo que lo vamos a probar ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro dices? Este, este tienen que probar A mí me gusta el chorizo La gringa me gusta, pero la gringa es tortilla de harina con trigo No, al final es harina con trigo, con trigo Este se me hace ya demasiado, ¿no? Para mí, pero hay mucha gente que le gusta Entonces yo creo que Dios me recomendaría así ¿Ok? Big Bebe, uno de chorizo Una gringa Y ya, ¿ya no? Napalitos, napalitos Y papa Que no se te olvide de dónde viene es un parquito ¿No? Para que todos quieran comer tacos así de bebé Así, o sea, me voy a lavar las manos Y chingues, un padre ¿Vas a ver? ¿No? ¿La gringa? Pues hablan con cariño Ah, no, ¿por qué me dices así? ¿Qué pasó? No, hombre, así Luego, luego Mira, este es Big Bebe Esta es la gringa Ahí Bueno, mejor te doy Ahorita les digo qué tal Todo es madero ¿Qué tal el de chorizo? ¿Qué tal el de chorizo? Sabe, sabe Me va a hacer dejar de tomar Coca-Cola, wey No, ¿verdad? No, tú 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 Bueno, chavos Ya llegó la hora La hora fea de esto El pagar Bueno, pues pues De todo lo que pedimos 75 65 65 Si me dieron bien el cambio Es que no sé contar, wey No grabes, pendejón Bueno Pues yo he visto en la tele Que así caminan para despedirse Entonces Se ve mamón, wey Entonces yo también lo voy a hacer Voy a caminar para despedir Nada más que en la tele El camarógrafo es bueno, ¿no? No se crean Están bastante ricos Y además, pues Como dice nuestro compañero Luis Una buena opción Para el que no quiere Dejar de echarse su buen taquito Pero no come carne Pues bueno, lo puede hacer Sabe bastante, bastante bien Este... Ya comen en Manzanillo y Chiapas Manzanillo y Chiapas Ego ya me lo aprendí Entonces Manzanillo y Chiapas Para todos los que quieran Y vivan en la Ciudad de México O vengan de visita Aquí en la Colonia Roma Pueden venir a probar aquí La taquería por siempre La taquería vegana Bueno amigos Pues aquí estuvo esta buena opción Para la gente que no come carne Pero no se quiere perder La oportunidad de aventarse Un buen taco Les dejo aquí abajo Mis redes sociales Para que me comenten Si fueron, si no fueron Si les gustaron A qué les supieron Si volverían a ir Si no volverían a ir Y recuerden que en la forma De agarrar el taco Se ve el trago Yo soy Wereverguero Y me despido No sin antes pedirles Por favor que le den like Manita arriba Y compartan el video A todos sus amigos También por favor Que se suscriban al canal Para que seamos más Y les llegue a su mail Cada que suba un nuevo video No se les olvide Que los amo Que los quiero mucho Y nos vemos la próxima semana Si es que les gustó el video Y si no Pues igual en otra semana Si les gusta Así que por favor Les pido esa, esa, esa oportunidad Yo soy Wereverguero Y me despido Cha, 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 cha Ya lo único que falta Es poner la salchicha Para que se hace Y disfrutar De un deliciosa hatta